¿Qué pasa trolls? Un nuevo vídeo No estoy en mi cuarto, ya he empezado con la mudanza Y como todos sabéis, Auroplay me ha troleado muchas veces Muchísimas, ¿os acordáis? La del huevo que me, ¿sabéis? Que se lo reventó él y estaba duro Me reventó una casa de Minecraft sin decirme nada De repente entro a un servidor y me encuentro la casa hecha mierda Si muchas más, pues se la he devuelto Se la he devuelto, he tardado 4 o 5 meses, no sé ni yo mismo Como he aguantado tanto tiempo en devolverle esto No vais a flipar porque Yo creo que es una de las mejores troleadas Que ha existido en Youtube Y vais a ver, vale Le he dicho a Auron que vamos a grabar un vídeo Un vídeo juntos que hace tiempo que no grabamos Él no sabe que voy a grabarle Mientras le explico lo que vamos a hacer Solo le he dicho, oye vamos a grabar juntos Ya luego te explico que vamos a hacer Pues vais a ver como le explico lo que vamos a hacer Para que se trague toda la trola Porque en verdad no vamos a hacer lo que parece Estad atentos al vídeo Porque no es lo que parece Hijo puta Vamos a darle duro Que a ver, tengo un vídeo de un suscriptor Que nos ha hecho algo para los dos Y la movida es Yo que sé, hacemos un vídeo De a ver quién aguanta Por ejemplo, sin reírse o sin tal Vale Y yo que sé, tío Y hacemos algún castigo ¿Te parece? Vale Por cierto, una cosa, tío No, esta no es de vídeo y nada Ah, vale Que Como tú que tienes tatuajes, tío Como tengo aquí en el culo, tío No sé si el sudor o algo Me ha salido algo rojo Me pica un puñado, tío ¿Sabes? Pero es normal que te pique ¿Pero por qué? Por el sudor No, porque el tatuaje pica Hasta meses después de haberlo hecho, eh Normal No te rayes que no te ha salido ahí Ninguna infección ni nada, eh A ti no te suda el culo, tío Claro Y los cojones Y todo, claro Y más caloraco que hace aquí Esto es una ventana Aquí hay una terraza Sí Que entra aquí un airecito de la hostia Pero nada No te lo puedo enseñar Porque no Está guapa, eh No sé Sí, sí, guapísima Está molado, eh La terraza Sí, sí Está buen la puta ¿Qué pasa, trons? Un nuevo vídeo Aquí estoy con AuronPlay Hace mucho tiempo que no grabamos juntos Bastante, tío Bastante Estoy liado Tengo una vida Reuniones Tengo un imperio, tío Yo tengo un imperio Y esto cuesta ¿Un imperio de qué? ¿Un imperio de qué? De nada Yo tengo una puta mierda Lo que pasa es que me bajo juegos Me vicio Y desaparezco Ese es mi problema Oye, tienes como canas en el pelo, tío ¿Tengo canas? Te lo juro Yo te veo como canas ¿Tienes canas? Hombre, tengo alguna Alguna sí que tengo por aquí Pero eso ¿Cómo puedes tener canas? Si eres súper joven Tú también tienes canas También te estoy viendo canas No, no Esto que ves es de la acera, eh Yo no tengo ni una cana, tío Dicen que si tienes canas No te quedas calvo, ¿no? No me jodas Lo que vamos a hacer hoy Es ver un vídeo Que nos ha hecho un suscriptor Ni Auron y yo lo hemos visto Y el que pierda Va a tener un castigo El castigo lo elige El que gane, ¿no? Yo el tuyo ya lo sé Así que Échate mayonesa a la cabeza, tío Que te baje así Vale, vale, vale ¿Cómo te duches y ya está? No harías cualquier cosa Si pierdes De lo que A ver, a ver, tampoco te pases Tampoco te pases Tío, ¿qué? ¿Cómo se pone cara de serio? Bueno Así Así como que A ver Yo he visto mucha mierda en internet A mí es difícil hacerme reír Porque básicamente Me dedico a ver basura Una música de tensión ¿Te acuerdas de esto? Espero que disfrutes este momento Dale, va ¿Te acuerdas de esto? Vamos a ver con unos huevos También es duro ¿Qué? Troll troleado Ha llegado el día Está llegando al sitio Y estoy muy nervioso Estoy cagadísimo, tío Llegadísimo Y me están esperando ahí Estoy muy cagado Esto es el tatuaje, ¿no? ¿Qué le hago? Le tienes que hacer Una cesta Una cesta de colgar la ropa Vale En un glúteo Tal cual Muy bien A tu salud, Auro Venga, hasta luego Hasta luego Qué crack el tatuador, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué es? A ver, Auro, un poco ¿Qué es? ¿Lo digo? Ha sido poco, tío ¿Lo digo? ¿Lo puedo ver? Claro, tío ¿Al algún lado? Ahí hay un espejo Pero no vamos a ver ¿Qué coño vas a ver? Auro, es que en este momento No se... Auro, es que en este momento no se... Auro, es que en este momento no se... Que me vas a tatuar Por una apuesta en Minecraft Tío, que no soy tonto, ¿vale? Que si me tatúo... Es porque quiero Es porque quiero yo tatuarme, ¿no? Porque me... ¿Qué te pasa de esto? ¿No lo has pillado aún? No lo has pillado aún ¿De verdad no te tatuaste, tío? O sea, es que estoy flipando mucho Con lo que estoy viendo Tengo que reconocer Que está muy bien organizado esto, ¿eh? Te lo has currado, ¿eh? O sea, me has tenido una... ¿Cuánto hace lo del tatuaje? Yo qué sé cuánto hace Cuatro meses o tres meses ¿Y cómo has podido esperar tanto Hasta decirme que era un troleo? Me acabas de dejar O sea, yo sabía que hoy A ver, es que Para que la gente lo entienda Pero quita, macho Vamos a grabar algo Porque un fan me ha hecho un vídeo Y a mí ya me olía a mierda Yo decía Algo pasa aquí Sabía que iba a haber algo Un troleo o algo así Pero no me esperaba esto Qué hijo de puta Pero tú estás tonto, tío Mira, mira ¿Cómo me voy a tatuar en el culo por...? Mira ¿Sabes? ¿Cómo me voy a tatuar en el culo? ¿Sabes? Y no sé, no sé Por una mierda de Minecraft, tío O sea, no me esperaba esto, ¿eh? O sea, no me lo esperaba para nada, tío Qué hijo de puta ¿Cómo has podido aguantar...? Yo no hubiera podido aguantar, tío Y te lo has tragado, ¿eh? Hostia puta Hay una cosa más Hay una cosa más Mira, mira Al final del vídeo Tengo una cosa más Que enseñarte Pensaba que iba a estar censurado Hijo de puta Es que es la escena más desagradable Que he visto nunca, tío Qué asco, coño ¿Me has dejado...? Qué hijo de puta Tío, troll troleado No, la verdad es que sí La verdad es que... ¿Cómo está? Por todas las que me hayas hecho, tío Mira, me he tirado un huevo a la cabeza Me reventaste la casa de Minecraft ¿Te acuerdas? Del primer server de todos De la primera edad Hace tres años Qué hijo de puta Cómo me la ha colado el tatuador este, tío También Sí, sí Con llamándome y todo ¿Será cabrón? O sea, fuiste allí solo Para que te pintara con rotulador Sí O sea, para grabar este Que te pintara con rotulador, ¿no? Y encima tú me decías Bueno, es que cuesta que me dé hora Porque está muy liado ¿Será hijo de puta? ¿Eso qué? ¿Cuánto te duró esa percha, por curiosidad? ¿Cuánto te duró? O sea, ¿te duchaste si se fue? Sí Es que no había caído para nada, tío Me lo tragué totalmente La verdad Me lo tragué totalmente Tírate en paracaídas, tío Que va Que va Yo no me tiro un par Yo me desmayo O de un puente De un puente más jodido, ¿eh? Ya, por eso ¿Qué te parece? Si un día compramos Yo qué sé Dos Dos Big Mac, ¿vale? Vale Los ponemos Sobre la mesa Y el que se los coma antes Gana El que se acabe ante los dos Big Macs Gana la apuesta ¿Y el que pierde se tira por un puente? O por un avión Yo creo que el puente mejor, ¿no? Es más corto, al menos El avión Estás ahí en el aire un montón de rato, tío Da miedo El otro te tiras y ya está, ¿no? Podríamos hacer algo así Pero no vale Luego poner un croma, ¿eh? ¿Te imaginas con un croma en la habitación así? Y poner un cielo que va bajando Hijo de puta Voy a practicar durante estos días Me voy a comer medio McDonald's ¿Vas a comer hamburguesas? Muérete Voy a engordar O sea, cuidado que como peses mucho y te tienes que tirar, la cuerda no aguanta, ¿eh? Oye, que de paracaídas se tiran gordos, tío Se tiran gordos y gordas y de todo, tío Está mal Hay gente de todo en el mundo, cabrón A ver si un gordo no se puede tirar en paracaídas No tendría sentido Le pondrán un paracaídas más grande, ¿no? ¿Te gusta vivir malo? Te reviento No Te reviento La finalita Te reviento Fui tarde la vida, tío Ya te lo le harás